Este video se está grabando, es para mis hijos, un recuerdo que estoy dándoles en vida. Y mis hijos, este, lleva una canción, espero que la escuchen, y este, la tomen en cuenta, en todo lo que dice, para que vivan su vida como allí les está diciendo. Hoy les voy a platicar, mi padre siempre decía, hijos, vivan bien su vida, disfruten de los placeres, pero no manchen su vida. Si llegarán a ser ricos, nunca humillen a los pobres, que el cielo estando tan alto, no nos niega sus favores. Por los vicios de este mundo, nunca se dejen vencer, acuérdense de sus hijos, y cumplan con su deber. Porque un vicioso perdido, pierde hogar y pierde todo, por el vicio, maldecido, se olvida a honor y decoro. Adiós, mis hijos queridos, mi vida se va a acabar, los consejos de su padre, nunca vayan a olvidar. Señor, qué gran tipo es usted, Me refiero a ti, viejón de oro, que Dios te bendiga donde quiera que estés. La herencia que yo les dejo, no es dinero ni es cobrable, todo lo que yo les dejo, son mis consejos de padre. Por los vicios de este mundo, nunca se dejen vencer, acuérdense de sus hijos, y cumplan con su deber. Adiós, mis hijos queridos, mi vida se va a acabar, los consejos de su padre, nunca vayan a olvidar. Adiós, mis hijos queridos, Adiós, mi padre, me quedan con su hijo. Adiós, mi padre, mi padre. Fue un hombre bueno, Humilde y trabajador Un día me habló muy sereno Con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo Apóyame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento Tuplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo No me olvides por favor Si ves muy lento mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tus brazos Para poder continuar Que tuvies la vieja mano Que te enseñó a caminar Claro que si mi rey Su petición es una orden para mi Usted es mi jefe Mi ídolo Mi espejo Y sobre todo mi amigo Y lo voy a apoyar siempre Pero aún no es tiempo Aún le queda mucha leña Por quemar Y llegar a viejo Y siempre estaré a la orden Mi querido viejo Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Y se inició un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo Ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo me cambió Recuerda que tú de niño Eras más terco que yo Si me hacen media los años Y hay achaques por mi edad No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo No me vayas a olvidar Hijos les dejo este video Para el que lo quiera reproducir Es un recuerdo que les dejo en vida Para que tomen en cuenta Yo fui padre desde hace 45 años Por primera vez Tengo mis tres hijos varones Y mis seis hijas Que son mujeres Entonces es un recuerdo Que yo les dejo Para que la que quiera reproducirlo O el que quiera reproducirlo Es un recuerdo Que les estoy dejando en vida Adiós mis hijos Y vivan su vida Como Dios manda De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera